¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hernán Lagrega, director de contenido de Boomerang y Toncast México, Jaime Jiménez, la supervisora del storyboard Steven Universe, Hillary Florido, entre otros, fueron algunos de los jueces de este año, quienes eligieron a la ganadora de entre 10 proyectos preseleccionados provenientes de Perú, Argentina y México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!